Es muy interesante porque la razón por la que surge Superboy, creación de Sigel y Shuster también, es por el hecho en el cual era para quitarse de problemas porque les llegaban muchas cartas de los fans de bueno, ¿y qué es lo que pasaba con Superman cuando era más joven? Y básicamente fue para tratar de responder esas preguntas. Sin embargo, es curioso cómo va evolucionando el manejo de franquicias, porque para las historias de Superman, de ese personaje, es mejor contarlas con Superman que con la versión de bajo presupuesto de Smallville. Y curiosamente las historias de la juventud funcionan mejor si se narran con Supergirl que con un Superboy. Hay algo muy curioso. En el momento en el que Superboy es un Redcon, ahí deja de tener sentido todo lo que es Superman. Exactamente, es el primer problema que te pone. O sea, güey, perdón. Me daba mucha risa porque la gente, oh, ¿sobrevivirá Superboy a los robots del mundo juguetón? No sé, preguntémosle a Superman qué pasó. Y al lado tenía, ¿sobrevivirá Superboy a las cadenas de Kriptonita de Lex Luthor? Yo creo que sí, güey, porque al lado es Action Comics. Ajá, entonces yo creo que sí, sí. Hay historias muy interesantes. Hay una buenísima, todavía la te fue a Swan. Superman le pide el favor al Papa de Lana Lang, que es arqueólogo, que vaya a verificar la vuelta de migración de los seres humanos durante la época glaciar. Ok. Superboy iba a una junta de la lección de superhéroes al futuro. Bueno, Cosmic Disturbance, chocan los dos en forma fantasma, incorpórea, pero chocan de frente, cráneo con cráneo. ¿Se cambian las personalidades? El niño, el cuerpo de Superboy regresa a, no alcanza a llegar obviamente a donde tenía que ir, está en la época actual. Y el cuerpo de Superman está en, en la mente de Superman es en el cuerpo de Superboy. Entonces, para Superboy, en el cuerpo de Superman adulto, ver que es un gran reportero en el Daily Planet, que es el News Anchor de moda en WGBS, ajá, todo ese rollo, lo shockea. Cuando ve a Lana, pues él sigue siendo el niñito. Lois Lane para él no existe. Y es, ay, güey, Lana Lang, oh, mi vida, sí, de aquí soy. Y Lana le dice, no, no, espérame, güey, tú ya estás con Lois. Pues sí, pero tú y yo, y le meten una cacheta, así que, ay, me rompí la mano. Pero aguántate, escuicle, ¿no? Hasta que llega con Lois y le dice, no, ¿sabes qué? Pues es que tengo que decirte, te traduciste, yo estoy en este... Soy yo, pero no soy yo. Así como tú alguna vez fuiste negra, yo soy joven por dentro. Exactamente, ¿no? Entonces fue... Y Lois le dice, muy tranquilamente, ¿por qué no viajes nuevamente en el tiempo? ¿A dónde está el Cosmic Disturbance? Estoy seguro que tu yo adulto es menos que tu estúpido. Ajá. Ya se lo imaginó, güey, te está esperando. Y efectivamente, pero te vuelven a marcar la inexperiencia de Superman como superhéroe, porque al final del día sigue siendo el cuarto de Superboy. Bueno, la mente de Superboy, perdón. Todo ese tipo de cosas son de las pocas cosas interesantes en las que interviene Superboy. A mí siempre se me hizo muy absurdo, sí, Welcome to Smallville, the birthplace of Superboy, ¿no? The hometown of Superboy. ¿Por qué si estás explotando todos tus poderes? Bueno, se supone que en esa época Superman siempre fue full power. Sí, él sí volaba desde chavito, levantaba el coche de bebé, casi casi, ¿no? No, de hecho, por eso tuvieron que hacerle su... Descocer la mantita y volver. El traje de Superman no es porque hayan recortado la mantita. La deshilacharon toda la... Le van desdoblando. Ajá, no, la deshilacharon y Mackent la retejió. Y obviamente, como es la Supermantita, pues era elástica. Sí, era como moléculas inestables en el universo Marvel. Exactamente. Ese era el verdadero superpoder de Super Mackent, ¿eh? Era la mejor costurera... No, y Mackent era otro rollo, güey, porque los lentes de Superman de Pre-Crisis o Infinite Earths, él podía usar sus poderes de visión y los lentes no se les derretían. ¿Por qué? Porque los cristales eran de la nave en la que llegó Kal-El. ¿Cómo lo pudieron hacer? Con Kriptonita cortaron... ¿Cómo le cortaron el pelo a Superman? Este... Le... Con Kriptonita lo cortaron, lo pulieron y se los pusieron de lentes. Así era de Naive. Ahora, el problema con Superboy... En el momento que tú quieres involucrarlo en cuestiones del futuro, sí entiendo la onda de que hay, es que Superman es el primer superhéroe. Superboy fue el primer héroe juvenil, no sidekick, porque se fue Robin. ¿Verdad? De Pre-Crisis. Todo ese rollo es si necesitamos a alguien que inspire, que siempre fue la misión de Superman. Ajá. O participar en mis horas en el futuro si no puedes hacer nada para arreglar tu pasado. Que no importa en qué momento estés, que tú sepas que vas a modificar cosas, siempre vas a tener la tentación. Ajá. Como lo solucionaron, la forma más chaira del planeta. Tenían a Saturn, ¿no? Ah. Y cada que... Se te olvida. Sí. Tú no sabes nada. Esos no son los drogues. Era la versión previa de Los Hombres de Negro, ¿no? Con el flashito tal, el flashito. No confundí con Feed Flash. Sí, sí, sí. Era caracolera. Que era exactamente como se tradujo aquí en México desde Novaro. Entonces, te digo, pero es el problema. Entonces, en realidad, muchas de las mejores historias de la legión de superhéreos, o en el futuro, no incluyen a Superboy. Son con Supergirl. Que ahorita, y eso es precisamente lo que a mí me interesa mucho en el... Hablando de estos temas, porque después de ver cómo fue el surgimiento, literalmente para responderle a los fans las dudas que tenían de cómo era Superman de joven, Supergirl es un mejor personaje para resolver precisamente qué es con la inexperiencia y tal vez con más poder, que es como se lo estaba manejando de manera más o menos consistente, un personaje y es con Supergirl. El problema es que con la legión de superhéroes surge a inspiración de Superboy, como tú ya mencionaste, y después hubo varios problemas. Uno fue, bueno, sus mejores historias son con Supergirl, ya lo mencionaste, y después cuando Superboy no existió después de la crisis en el 85 y del terremoto también, no, eso es otra cosa, pues sabes que lo sustituimos por otro personaje más o menos similar. ¿Por quién fue? Por Largan, para todos los fanboys, Caramel, la otra mitad del Caramel, no, que es Largan. Aquí hay una cuestión muy interesante. Los Laksamitas sí se existen, no son el planeta de al lado de Keptón, pero sí son descendientes de los Keptoninos. Sí, es una colonia, ¿no? Bueno, a partir de ahí surgieron. Exactamente, ¿qué con el sol rojo? Blablabla, pues a ellos no les... Y es una raza altamente racista y xenofóbica. Ellos son así que no, no te me acertes hasta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Largan es el único que tenía ese morbo científico de investigar. El güey logra escapar porque era un crimen intentar salir del planeta, penado con la muerte. El güey logra escapar, llega a otros sistemas donde hay luz de sol amarillo, absorbemos la radiación para ser los Keptonianos, es full power. A diferencia de los Keptonianos, los Laksamitas de nacimiento son alérgicos al plomo. Nunca pudo haber defendido la ciudad de México, ese güey. Pero, eh... Me lo imaginé volando, llega a la capa de cuando... Obviamente él los desconocía, porque no había plomo en Laksam, no había bronca, no había necesidad. No había corrupción, no había el plato a plomo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento en que llega, se envenena, llega a la Tierra, el envenenamiento, lo tienen que poner en la escena fantasma, que es la prisión de los Keptonianos para todos los criminales. Por alguna extraña razón, se le olvida a Superman. No, Superman, como siempre, sus promesas nunca cumplidas. Oh, gente de Kandor, yo les prometo que no descansaré hasta... Es el síndrome de Reed Richards. No, ven, no descansaré en ningún momento hasta que recupero su forma humana. Lo mismo con Superman. Perdón, es que llegó a Nilo, estuve que dedicarme a otra cosa, pero te prometo que en 60 años lo resuelve. Exactamente. Y a medias, güey. Pero así le pasa. No voy a descansar hasta que encuentre la fórmula, bla, bla, bla. En ese entonces tomamos en cuenta que no existía Brill Dogs, que era el de Legion, que eso salió hasta Invasion. El de Legion, pero con los puntitos, ¿no? La fuerza policíaca del espacio. Cuando estaban ellos en los Dark Stars, me acuerdo. Exactamente. No, que te acuerdas de eso. Bueno, este... Es un desperdicio de memoria. Totalmente. El punto de todo esto es que Brill Dogs en los Red Cones hace el primer suero antiplomo, pero no tiene la misma duración. Ergo, tienen que volverlo a poner en la zona fantasma. Brainiac Five, o Brill Dogs, que es el directo de este personaje, es el que encuentra la fórmula. Entonces, no importa lo que hagas, la entrada de Largan Mon-Elf a la Legion de Superhéroes siempre es regresando de la zona fantasma. Por cualquier motivo. Esa es la única constante. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que tienen que quitar a Super Bowl? Ponen a Largan. La historia de Largan siempre es muy corta por la cuestión del emerramiento de plomo. A él se le conoce como el sembrador de planetas, que hubo el chido. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en la Tierra, con el proyecto Atmos, vio todas las alteraciones, todos los instrumentos que en el que se estaba haciendo Atmos, y él, en su afán de no, es que son seres vivos. Los tengo que defender. Así bien milenio, ¿no? Así bien hipster. Los tengo que defender, güey. Hagamos un repugio para animalitos. La misma desmadre. Él se dedicó en 60 días, y eso es canon, ¿eh? En 60 días, por favor, a buscar planetas en donde los experimentos genéticos pudieran sobrevivir. Ok. Por eso los planetas del United Planets, que es el equivalente a la UNO en el futuro, están habitados. Por eso a Largan se le conoce como una figura así religiosa, como un god. Pero eso está muy chido porque te da un... Fuera del mito de que la legión surge por la inspiración de alguien, y yo creo que está mucho más padre eso, porque literalmente él tenía un peso poblacional, valga la expresión, o tal vez la gente en el futuro le mente a la madre por la sobrepoblación del planeta, es no por su culpa. No, ya no hay sobrepoblación, porque por lo mismo... Los repartió. Los repartió, y entendieron la importancia de... Los únicos individuos son los de Maltes, que son los de los Guardians of the Universe, que ellos sí eran el planeta más sobrepoblado, y por eso todo el mundo se estaba abriendo. Pero él... Como eran personas más avanzadas, por decirlo, no sé en qué momentos, pero no sé más avanzadas, pero en fin, todo este tipo de aventuras, sí tiene, como dices, tiene más peso moral hacia Monell, o sea, de que hacia Monell eres respetado, nos inspiraste porque, porque sembraste a todos nuestros planetas, y ese rollo. Eras muy chido, aparte era superpoderoso, y hay récord, bueno, hay una historia, está registrado en los finales de la historia, para que nuestros Patreons digan que somos demasiado decentes todavía, de todas las pendejadas que hiciste durante todo ese tiempo, y las historias, por eso eres un granero, y tu leyenda sobrevivió, a diferencia de Superboy, que muchas cosas no eran, no estaban como que muy registradas, sino eran muy claras, que, ay, es que no sabemos qué pasó con Superboy aquí, ay, es que no sabemos la historia de la Tierra aquí, la historia de la Tierra pasa a segundo plano, y es, ¿qué pasó en toda la galaxia? Ojo, no es el universo, es toda la galaxia, ¿ah? Porque todo el United Planets, toda la Legión Superior, todo el futuro, no está basado en el nivel universal, está basado en el nivel galaxia nada más, para el planeta. Creo que es suficiente espacio, la galaxia tiene su bienes cosas, aparte de sus madres. Oye, y una duda, yo creo que sería también algo muy bueno, que tal vez después dediquemos un programa completo, porque, ya tienes tu mención, no, pero, te puedo hablar también de las Speedports durante dos horas, no, bueno, una de las razones que yo creo, por las cuales no se ha lanzado el título propiamente de Legion, después de los dos reboots que hemos tenido, el New 52 y actualmente el Revere, es precisamente la figura de Superboy, recordemos que también, el mismo Superboy, pero ahora sí con él, tuvo algo de participación con ellos, aunque él siempre fue más parte de los Titans, de los Teen Titans, pero también es como que una especie de manejo icónico, Superboy tiene que tener alguna participación, en mayor o menor medida con la Legión, y actualmente tenemos un nuevo Superboy, que yo creo que es precisamente lo que están planteando, esperándose para ver cómo lo logran estabilizar, y ver si se puede tal vez unir allá, o tal vez se retome el hecho de que Superboy no es relevante, que yo creo que sería mejor por esa onda. A mí si me preguntas, yo soy más de la idea de que Superboy en realidad no debe ser Superboy, no debe ser, llámese con él, Kale, él o John Kent, no debe ser trascendente en la historia de ningún equipo, y yo creo, y por lo que se vio en todo lo que es Revere, la edad de Saturn Gert, que es la que está aquí, o de Emerald Emper, que son los que han estado apareciendo a lo largo del Revere, la onda es seguir lo que hizo Jones, ponme a Superman, Superboy es disposable, ya lo vimos con Kale, el de pobre, que tuvieron que aventarse a la jalada del Time Trapper, y un universo de bolsillo, y que todo el universo estuvo muy chido, porque todo, no importa qué parte del tiempo, o en qué realidad deshacieras, siempre ibas a terminar viajando ahí, no a la tierra original, sino ahí, todas las cosas trascendentes pasaron ahí, entonces, esto estaba chido para justificar por qué la historia era diferente, pero seguía que sea un Superboy, Conor Kent, honestamente, se vio para Tres Madres, y era, necesitamos un Superboy, para continuar esa leyenda, de Superboy, and the Illinois Supergirl, pero al final del día, nunca fue trascendente, porque con una triste existencial de Conor, que se lo llevan a la ticururía, bueno, pues aquí estoy, por eso llega a usar el traje de Superman, y honestamente, John es muy chavito, pero es que precisamente, es lo que se me hace interesante, en el aspecto, y esto es mera especulación, y sobre todo, porque la neta, Tomás ya está haciendo una excelente chamba, con el planteamiento de él, ya llegó a la conclusión suerco, que tenía con Manchester Black, y creo que, te refuerza, aunque ahí se nota, que el mismo de Damian Wayne, lo que hace es, pues me lo quiero llevar con los Teen Titans, no es propiamente un Teen, es por la razón por la cual no he estado ahí, pero, si yo estoy, soy el más chaparro de todos, y... Necesito a alguien más, necesito a alguien aquí en bulear, no, y aparte soy Wayne, entonces, si aguanta. El del barro soy yo, exactamente. Ya ves que Damian, hasta que le decía a King Flash, te has despedido, wey. Exactamente. Yo soy, tú no eres uno de nosotros, wey, llégale pinche negro. Exactamente. Llégale. Ah, pero esa es la cuestión, entonces, Jonathan Kent, ya te lo han estado planteando, desde el mismo Radicator, o todo lo que se está describiendo, con Superman por Jorgens, que por cierto, en el Batman Billion, que hace una revelación buenísima, que igual ahorita les spoilea, sí se la spoileé de una vez, porque se revela quién es el Razal Bull del futuro, y dices, pues es Razal Bull porque siempre reviven, ¿no? Y cuando a Bruce Wayne lo sacan de una especie de coma, en el cual estaba inducido, y él está oponiéndose a que Terry pelea contra Razal Bull, y es este... Damien. Exactamente. Y es de The Head of the Demon is the Survey. Sí, es que honestamente... Hace todo el sentido. El futuro de Damien no es ser Batman, el futuro de Damien es ser el heredero de Razal Bull. Exactamente. Para allá va, o sea, donde lo pongas. Por ejemplo, en el Batman 666, el Batman R.I.P. La historia en donde Damien aparece como Batman, en el futuro, pero en el futuro es todo caótico. Entonces, güey, podrás traer el trajecito de Batman. Pero eres... Pero eres... Sal Bull, haz de como quieras. Y lo que está pasando ahorita en Teen Titans, es sin Boy, me peleo con The Fist of the Demon, lo que quieras, pero al final del día, pues mi pedo va a fallar. Exactamente. Bueno, regresando ahora sí a lo de... al Superboy, que es el... yo creo que el tema pivotal de esta cápsula, o eso se lo voy a poner en las descripciones para no recordarme. Este... es el rollo de que te plantean que es más poderoso, tiene el potencial de ser híbrido, modelo híbrido, más poderoso que Superman. Entonces, eso sería muy interesante de la promesa eterna de que Superboy va a ser un héroe más grande que Superman. Aunque sabemos que Superman será el dios Sol, el Apollo, lo que tú quieras, y siempre va a ser el primero y el mejor y lo que sea, pero el hecho de que te lo planteen de esa manera, igual sería como de Dragon Ball Z, pero podría jugarse de manera interesante. Aquí hay algo muy interesante. Menciona la... en Legion of the World, que... dice, no, es que se suponía, el fundador de la legión, R.G. Brande, que es el papá de Camille and Boy, es que ustedes creen que Superboy fue el que fundó la legión, pero no, en realidad la legión fue la que le fundó los valores a Superman. O sea, ella te describe, no, es que Cosmic Boy fue el que le dijo que igualdad para todos, y todos lindos, y que hay que luchar por todos. o así que The American Way, básicamente viene del futuro. Eso me parece, me parecería interesante que la legión tomara a un John Kent por partes, por momentos, para formarlo, para formarlo como formaron los Superman. Recordemos que el Superman que está ahorita es el que sí se acuerda que fue miembro de la legión. Y aparte tiene sentido, tiene sentido en el rollo de que en cierta medida Superman, Clark Kent, ha estado buscando que John tenga una formación lo más parecida a él. y por eso estuvieron en la granja tanto tiempo, y por eso ahora están en Metrópolis. Yo lo tomaría, y la ventaja de estar en el futuro es de que sí, te mando al futuro, que es como el boarding school, esto puede estar 15 años, regresas, a lo mejor creciste físicamente en tus 15 años, pero puedes regresar al momento del tiempo en el que sea conveniente para tu edad. No, y para la historia, porque va a llegar un momento en el cual no va a ser un rebus. No van a tener que matar porque necesitamos quitar estas cosas. O en vez de matarlo lo mandas al futuro. O sea, sería tal vez copiar y tomar un poco una página del Fantastic Four, que es lo que siempre decían con Franklin Richards cuando no sabían cómo tomarlo. Y por ejemplo, hasta que llegó este Hickman, fue de que, a ver, vamos a darle consistencia. Y sí, lo tenemos de chavito, pero viene su versión futura. Exactamente. Ahora, a mí si me preguntas, honestamente, el peor de otra pregunta, también te lo voy a decir y me vale madre, porque ya sabes cómo soy yo, soy más cabrón que bonito. Pero no, me dejas tan de golpe. Te deprimes y lloras, me siento vendido. Es que eres mi heredero. El punto de todo esto es que yo considero que tener equipos en el futuro de la compañía que quieras. Jamsev, un más mamillón, un niño de los superheroes, New Avengers, Young Avengers, lo que quieras. Young Avengers. Lo que quieras en el futuro. El problema es, tienes la gran ventaja de que no tienes el lastre de la continuidad en el momento. No necesitas hacer tie-ins, o sea, eres tu propia burbuja. El problema es que todos a huevo quieren reflejar las historias que están pasando o que pasaron, que se hubieran ubicadas en el pasado de ese título, para explicar o justificar ciertas acciones. Cuando en realidad es, todos esos güey ya están muertos. Ay, tráete a Superboy. No, güey. Por eso tenemos a Monel que es más poderoso. Por eso Monel fue así de que, este es el güey, porque aparte, moralmente, el güey sí entiende la razón. Tuvo mil años para meditar todo lo que hizo. Tuvo mil años. Ay, no más. Tuvo mil años para practicar el uso de sus poderes o para pensar cómo usar todos sus poderes. Eso quiere decir porque la zona fantasma no tiene poderes, ¿o sí? No, no tiene poder, pero sí podía ver qué es lo que estaba pasando. Es lo que todos los villanos de la zona fantasma pueden ver, pero no pueden interactuar. No tienen forma corpórea. Es que de repente me acordé, porque es que también estaban Zod y N cantidad de villanos. En mil años te tienes que ser cuate de los que estás con el solitario. Estaba bien rudo, güey, porque el güey se la pasaba escondido en la zona fantasma. Sí, porque al que buleaban era el hijo de la continuidad previa de Superman. No, al hijo de Zod que lo adopta luego Superman. Superman, sí, el de la película de Superman Returns, ese güey. La onda es que en la zona fantasma él tenía que estar escondido para que lo bulearan. Cuando llega Kirt Niedrich, que es Earthman, lo mandan nuevamente a la zona fantasma y al güey lo estaban madreando. Cuando lo rescatan de la zona fantasma los visionarios, lo estaban madreando. Y al que la rescate tiene que ser Phantom Gear porque sé que, güey, yo no necesito estos proyectores, pero más que para sacarlo. Sí, Phantom Gear voy a la Phantom Zone. Exactamente, con permiso, voy a sacar a tu novio de la Phantom Zone. Vente, papacito. No, y entonces ultra voy ahí sin cabrón. pero bueno, pero la onda es, insisto, Supergirl funcionaba bien, pero vuelve a tener ningún problema. La ventaja con Supergirl es que llega, su título fue, y hasta en un momento sigue siendo tan intrascendente, que la puedes poner en el futuro y no tiene ningún efecto en la vida de Superman o del universo DC del siglo XXI. O en su momento del siglo XX. Por eso, Supergirl te podría continuar. Por desgracia, cuando el título cambió de Supergirl and the Legion of Superheroes, que era la legión del Prime, era la legión del Superman, del Superboy Prime, el que hizo todo se desmadre, vuelve a crear esa cuestión de la continuidad de que, güey, sí, pero la historia dice, ay, es que no nos acordamos. Sí, pero la niña cree que está en un sueño, al final del día niña y se la pasa en el viaje, o sea, es un mundo perfecto, sus picos filhos. Entonces, ese es el problema con Supergirl. El problema es que, insisto, no puedes poner a un personaje que tenga un título, involucrarlo en algo que no es de su temporalidad. Ahí es donde se hace todos los demás. Por eso, el perfecto reemplazo de la figura heroica es Mon-El. Puedes decir, ay, es que Superman sí que chido. Sí, güey, pero el que ya hay dejado en el pasado, tráete a Mon-El y ya con ese. Por eso, la legión funcionó tan bien tantos años cuando Superman no existía. es menos complejo de lo que la gente cree cuando lo lees completo. Cuando entiendes las razones, cuando dices, ah, mira, no es más difícil que ya no existe Superman, es Mon-El, es la misma madre, pero diferente traje. Tiene más sentido. Pero curiosamente, yo creo que con esto ya terminamos. Otros 10 minutos. Traducción, exactamente. Vamos a grabar 20 bloques con esto. No, este, ya tienes la versión que podrías mandar de New Superman. ¿Chino no, güey? ¿Por qué no? Imagínate, lo que estaría bien padre... ¿Por qué chino, güey? Ya tenemos uno, tenemos... ¿La legión de superversos chino? Es que ya no aplica, porque en el futuro la raza ya no... La raza... Por ejemplo, me preguntan, ay, güey, qué onda con la gente que leemos de la legión de superhéroes tendemos a ser muy raros. Nos vale madre la sexualidad. ¿Por qué? Porque la homosexualidad está explotada desde los 60's ahí. Entonces, los lectores de la legión ya decían, ah, pues, se están besando dos viejas. Ah, chido, se están besando dos güeyes. Es que es un poco más progresista. Exactamente. Era de que, ay, la igualdad. Güey, yo lo vengo leyendo desde los 60's. Sí, sí, sí. Entonces, a mí no me vienes a decir, es que tú no... tú eres fan de la legión de superhéroes. Ajá, el código de la legión de superhéroes ahí embrace it. O sea, dices, güey, en realidad me vale madre todo esto. Sí, pero es que aquí hay una cuestión muy curiosa. Yo soy inclusivo gracias a la legión de superhéroes. Los cómics, los cuentitos te dedican a algo, ¿eh? De hecho, yo creo tanto en la igualdad que yo sí le puedo soltar a una madrasa más vieja. ¿Por qué? Porque es la igualdad total, güey. No, 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 pero curiosamente lo que en cierto momento funcionó Largan de este valor en cierta medida son características que ya tiene este Superman porque es más joven que otro Superman y ahí sí estás teniendo el camino del héroe muy marcado. Es de alguien que era completamente egoísta y aparte tiene un traje que es mayoritariamente rojo con poquito azul muy similar al que hizo Valor en su momento y obviamente si sale no sería tanto como el knockoff chino como mencionaba ahorita pero sería muy agradable verlo en una historia en el futuro donde él se diera cuenta del tipo de legado o intransendencia que tal vez tuvo. A mí me gustaría que se diera cuenta de la intransendencia que tuvo, voltee, rompe la corta pared y le miente la madre a los creativos. Para eso me haces muy chido el título la verdad, la verdad que está muy bueno. Sí, estoy totalmente acuerdo con el título pero para mí el problema sigue siendo eso, llámese Barry Allen, llámese One West, el personaje que quieras, Supergirl, Superboy, Superman, Lord Slane, si no es el más icónico, ni siquiera los personajes, los Honorary Legionnaires que es Lana Lang que terminó siendo Insect Queen o Gran. Insect Queen, Jimmy Olsen como el astilazo. ¿No era como Chico Tartugan? No, era como el astilazo. O Pete Ross porque era el gran amigo de Superman que nunca reveló su secreto aunque lo sabía. Este tipo de basura que hacía el escenario. Se nota la influencia de que era sobre el propio Superboy o sea, eran sus amigos de la influencia. Exactamente. Ellos, ni siquiera ellos tendrían cabida en la legión de Superboy. Insisto, porque con todo lo intrascendente que pueden ser, estás hablando de Jimmy Olsen que es un chiscuncle que al final del día va a terminar haciendo una estúpida y el recurso de Supergirl de Finger in Myself You Know Nothing Jon Snow se vuelve muy trillado y le resta importancia al personaje que tienes que llevar el futuro. ¿De qué te sirvió haber tenido a Superboy y a Supergirl peleando contra todas las hordas de Darth en el Ray Dalton Saga? Sí, al final del día ¿De qué te sirvió? No sé nada ¿De qué te sirvió? ¿Dónde queda la experiencia de la legión como grupo sí queda? O sea, sí, nos ayudaron Sí, pero no hay crecimiento de personaje en los importantes. En Superman y Supergirl fue así como que ok, ya regresaste al pasado. ¿Qué aprendiste, wey? Parece como cómic dibujado por Jim Lee ya ves en la época de... ¿Qué fue en los noventas donde... Ay, se me fue el nombre el escritor, Jeff Loeb? Y literalmente él y Jim Lee de... ¿A quién quieres dibujar? Para meterlo en la historia. ese es el punto. Que en Ray Dalton Saga sí tiene razón de ser porque se está metiendo a Darkseid entonces era Darkseid y todos los Daxamitas controlados por Darkseid sin el pedo del plomo y bajo un sol amarillo. Sí te iba a decir porque en Apocalypse el plomo debe estar cabrón. Sí, o sea, como quitó a Daxam de su sistema lo puso en donde había sol amarillo y les quitó la debilidad del plomo a todos los Daxamitas. De hecho, Daxam lo reformó como la cara de Darkseid. Dices, güey, creo que esto sí amerita que traigas Superman a Supergirl. E Isaiah, High Father, les concede, uno les aumenta el poder a todos los legionarios y le da la capacidad a Supergirl y a Superboy para poder sobrevivir con el sol rom. Bueno, para tener poder bajo el sol rom. Para mí es el problema, la cosa es no puedes llevarte un personaje al futuro para después volverlo intrascendente en el pasado. Así, tal cual. Y justo tiempo llegó a la final. Así como este, güey? Tal cual, así. ¿Como este? No, como este, no como este. Por eso, como este, como este, el del símbolo. No sé, pero intrascendente. Pero será lo que sea, es el papi de todos. Y ese es el punto exactamente, ahí es donde debe quedar la trascendente. de la trascendente.